Ok, empezamos Tapa tu anisito Y ponme esa salsa que dice Si cuando tú quieras ser mi infiel lo haces Y yo seré el último en darme cuenta Tú eres gafo menor Yo te amaré, simplemente te amaré El baúl de la salsa No voy a cortarte las alas DJ Piño, el demente con lo mejor de la salsa baúl ¿De qué me sirve preguntarte quién te llama? ¿De qué me sirve prohibirte que no salgas? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Preguntarte con quién andas ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve preguntarte por qué cambias? ¿De qué me sirve? Si cuando tú quieras ser mi infiel lo haces Y yo seré el último en darme cuenta ¿De qué me sirve pedirte explicaciones? Me dirás unas cosas Y las otras te las reservas Porque un amor hay que dejarlo volar Como un pájaro libre de rama en rama Yo te amaré, simplemente te amaré No voy a cortarte las alas Escucha este tema Y es peluca de chamita Te necesito para hablar Verte de cualquier manera Para reír y conversar Y caminar de cara al viento Necesito respirar Necesito respirar Ese aire que te rodea En mi piel quiero tener El mismo sol que te broncea Necesito acariciarte Y otra vez poder sentir La alegría de existir Ya no quiero más vivir Un sentimiento sin sentido Necesito descubrir La emoción de estar contigo Ver el sol amanecer Y ver la vida florecer Como un día domingo Ten en cuenta que aún no hay tiempo Todo queda por cuenta de la gozón Ten en cuenta que aún no es cada tiempo Y dejar hablar la voz del corazón Me abandonaste Cuando más falta tú me hacías Y me borraste Como un sueño que se olvida Ahora sé Lo que se siente en el dolor Ahora sé Lo que se sufre por amor La soledad Ya se apodera de mis días Y el pensamiento Se me gasta con la vida No sé si estoy Libre de culpa o soy culpable Si no es contigo No seré nunca de nadie Y vi la luna negra Y negras las estrellas Cuando te vi partir Y el consuelo ya no basta ¿Y qué no haría? Y vi la luna negra También vi la luna negra Al ver que te perdí Pero queda la esperanza De otro mañana Un día Llego a casa Y todo sigue igual Nunca una sonrisa Siempre indiferencial Cuántas veces Yo te he dicho que Mi mundo es como es Y no intentes cambiarlo Hoy recuerdo Cuando ayer nos conocimos Tú me amaste Y todo era tan distinto Pero poco a poco Tú fuiste cambiando Intentando que cambiara Yo también Tómame como soy O déjame Acéptame si puedes O vete de una vez Tómame como soy O déjame Te he dicho tantas veces Que nunca cambiaré No, no, no Ella me mira Con esos ojos negros Que a mí me atraviesan intensos Para hacerle rayos X A mi rojo corazón Ella me habla Con esos labios tan perversos Y me ordena Vendame un beso Cuando sabe que no puedo Y derrumba mi control Ella me toca Sin tener que levantar Sin tener que levantar Un solo dedo Cuando suelto ese recuerdo De mi piel Enredada en su piel No me llames amor Si tú sabes no es cierto No me ofrezcas el cielo Para llevarme hacia el infierno Con tu silencio Con tu silencio No me llames amor Tú bien sabes que siento Soy adicto al sabor Del veneno en tu cuerpo Y desespero Con tu silencio Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Tú despertaste en su cuerpo Pasión Yo le enseñé A descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal Fue recibir Pero muy poco dar Lo mío fue romper Aquel esquema Dar un sitio Como compañera Dime ahora ¿Qué buscaste ella? Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza a ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está conmigo Porque le di algo más Una razón para vivir Una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío Esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Tú irías para ti Yo solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz Cuando te fuiste con otra mujer Ella quedó deshecha en el querer Yo la saqué de aquella obscuridad Con ese niño a punto de llegar Dime ahora ¿Qué buscaste ella? Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza a ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está conmigo Porque le di algo más Una razón para vivir Una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío Esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Hasta el hijo que era tuyo No se acuerda ya de ti Aprendió a quererme a mí Desde Maracay, San Luis DJ Pino Hoy he decidido Que te tengo que olvidar Que no puedo más seguir viviendo así Que debemos de dejarlo todo aquí Es mejor que cojas por tu lado Y yo por el mío Hoy he decidido Que te tengo que olvidar Que no puedo más seguir pensando en ti Es preciso que te arranque de raíz Este amor es imposible Y que jamás pueda ser Y me da pena porque ahora precisamente Estaba empezando a quererte Con tu fuerza y tantas ganas Que mi mente ya no piensa más que en ti Y en tu mirada Y hasta me olvidó de mí Porque no aguanto más este castigo De estar y no estar contigo Compartiendo tu cariño Cada vez que tú te marchas Mi alma se marcha contigo Y así no puedo vivir Esta noche Esta noche dormiré contigo Y tendré tus caricias y mimos Me darás lo que te pida esta noche Aunque solo sea un capricho Soñaré que me amas con delirio Y entraré en tus laberritos De amor desconocido De amor desconocido Esta noche te vendré Te vuelvo a tu cuerpo a tu cuerpo De la piel Sin que existan los testigos Esta noche dormire contigo Yo tocaré las puertas de tu alma Y junto aquí a mi cama Te daré mi rito Y el caliente de mi sangre Se confundirá contigo En un sueño de placer Recorreré Recorreré Tus senderos y caminos Yo estoy muy bien Veo que tú también Sí Lo amasaré Y estoy muy mal Quieres serle fiel Esa es tu voluntad Pero quiero que me escuches un instante Y que hagamos un pacto entre tú y yo Que gastemos el fuego que nos queda De aquel amor que no se consumió Ven, aprévete ahora a ser mi amante Y pidamos perdón luego a Dios Porque hagamos el amor de mil maneras Después adiós Y aquí nada pasó Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás Ni el calor de tu forma de amar Jamás Ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Que tu cariño no sea fugaz Jamás Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás 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 Yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Y tuyo nada más Jamás 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 Mis manos dan sentido Más Más El amor Llegado Time Oye Me has embrujado con tu mirada Mira, nunca me vayas a olvidar Siento dentro de mí este sentimiento Es grande, profundo y me quema por dentro Yo sé que es amor Siento que cada día te quiero más Sé que en mi mente siempre estarás Y que por siempre para mí serás Tengo que aprovechar este momento Porque tú ya muy pronto partirás Siento esperando que pase el tiempo Añorando ese día, esperando el momento en que a mí volverás Cuando estés muy lejos te acordarás Sé que en mi mente tú siempre estás Y como un niño vas a llorar Necesito de ti el silencio de tu voz Es el silencio de ti, cada luna en cada sol Y no temas amarme una noche más Que yo te busco en la lluvia de abril Tan solo yo, querido de amor por ti Y no temas amarme una noche más Cariño mío, cariño mío, tu amor es uno que en el vacío Un día más, un día más Y yo, me digo de tu fantasía Me brindan amor de ayer Hasta que me olvides Y no me olvides tanto que Pues esta mañana ni después Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a amarte tanto y tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil palazos Continúo en mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Quiero sentir en mis labios el sabor de tu cuerpo Y abrazarte tan fuerte que puedo escuchar El latir de tu pecho Y lentamente ir desnudando tu cuerpo Luego hacerte el amor Pero no solo un momento Luego gritarte a morir Todo lo que quiero sentir Y así de esta manera Después de la entrega Volverte de nuevo a decir Bésame, abrázame, muérdeme, muérdeme, muérdeme loca Dame un beso en la boca Bésame, abrázame, muérdeme, muérdeme, muérdeme loca Dame un beso en la boca Tratándome así Con tanto amor y censura Llego a creer Que dudas Que no estás segura De mí Yo sé que no soy Yo sé que no soy El tipo de amante perfecto No soy en verdad El gran ideal de tus sueños Yo puedo equivocarme Yo puedo equivocarme Como todos los demás Y lo acepto Pero cuando se quiere Con el alma de verdad Se olvidan los detentos Te voy a hacer feliz Cueste lo que me cueste Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Y ya no seré aquel Vagabundo equitado Y así como un gorrión Beberé de tu mano Y a ti me entregaré De cuerpo y alma entero Seré tu perro fiel Tu amante y compañero Te pintaré un color Para cada mañana Y en cada amanecer Sabrás bien quién te ama Y vamos a volar Entre sábanas blancas Quién eras de mis sueños Como serás del alba Y así me siento Vámonos Y antes de eso seremos Recorreré tu cuerpo Me dormiré en tus sueños Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Qué ganas de verte hoy De estar a tu lado Sentir que estoy vivo Qué ganas de amarte amor De estar como siempre En tus brazos cautivo Qué bueno que estés aquí En este lugar Por un tiempo prohibido En esta habitación Donde los dos a querer aprendimos Soñaba despertar en tu piel Sentir nuevamente El calor de tu cuerpo Y en lo sublime De un beso volver a nacer Moría de las ganas Estar a tu lado Quería que supieras Que no te he olvidado Que por el contrario No hay día que pase Que no pienso en ti Moría de las ganas De amarte de nuevo En este lugar Donde hay tantos recuerdos Donde juramos Que nunca lo nuestro Te iba a perder Moría de las ganas De amarte de nuevo De amarte otra vez Escucha este tema Y es peluca de chamita Insaciable Insaciable Solo dice la verdad Porque mi alma vanidosa Jamás se cansa de amar Que me llame apasionado Solo dice la verdad Todo cada instante Cuando estoy enamorado Insaciable compañero Insaciable del amor No ha nacido Quien me quita la locura Me estriga la otra piel Mi calor Insaciable de tu cuerpo Sin medida La pasión Nadie puede agarratarme El derecho de entregarme Insaciable Como soy No lo olvides Esa tarde cuando yo te conocí Esa tarde cuando yo te conocí En tus ojos supe que eras para mí Que sería solo una cuestión de tiempo Para conquistar tu amor Y ser tu dueño Y me fui tras esa sombra de tu piel Dando vueltas en tu rumbo sin saber La manera de hacer frente a esta ilusión Que ha robado ya mi calma y mi razón Sé que hay algo en ti Que me domina el pensamiento Una canción algo especial Te has convertido en lo que anhelo Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Sé que tú sientes algo por mí Me lo dices a sonrisa Voy a conquistar tu amor Seremos solo tú y yo Dando vueltas por el mundo Como locos enamorados Para siempre No puedo disimular esto que siento Cada vez que estoy contigo No sale a relucir El deseo de atraparte entre mis brazos Y entregarte todo lo mejor de mí Sé que hay algo en ti Que me domina el pensamiento Una atracción algo especial Te has convertido en lo que anhelo Voy a conquistar tu amor Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Sé que tú sientes algo por mí Me lo dices a sonrisa Voy a conquistar tu amor Seremos solo tú y yo Dando vueltas por el mundo Como locos enamorados Para siempre El reloj de cuerda suspendido El teléfono desconectado En una mesa dos copas de vino Y a la noche se le fue la mano Una luz basada a imaginar Comenzamos por probar el vino Con mirarnos todos lo dijimos Y a la noche se le fue la mano Si pudiera contar todo lo que sentí No quedó un lugar que no tuviera de ti Besos, ternura Que derrancha de amor Cuanta locura Que no acabe esta noche Ni esta luna de abril Para entrar en el cielo No es preciso morir Besos, ternura Que derrancha de amor Cuanta locura Besos, ternura Que derrancha de amor Cuanta locura Esto es puro romantiqueo y salsa Amor, no sé qué pasa en mí Que no sé vivir Mi vida sin ti Amor, si vieras qué ansiedad Me trae la soledad Cuando tú no estás Amor, qué desesperación Qué forma de sentir Lo que siento por ti Amor, mis lágrimas no puedo contener Amor, qué importa que la gente pueda ver Mi pecho sollozar Mis lágrimas brotar Que a mí me vean llorar Mi desesperación Amor, no puedo evitar Ponerme a llorar Por ti, por tu amor Con mis lágrimas Mis lágrimas Mis lágrimas Lágrimas Por ti Cuánto sufro amor Cuánto lloro Buenas noches Buenas noches Es muy bueno oír tu voz También te quiero yo Estoy como siempre ¿Qué tal te encuentras tú? Aunque el día no termina Todavía queda luz Todavía queda luz Dame solo unos minutos Enseguida estoy ahí Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Recordemos nuestros ciegos tiempos Quiero estar cada momento Amor De nuevo junto a ti Si supieras cuánto te amo Y el lugar que ocupas en mi corazón Tal vez tú, mi amor Querrías regresar Si supieras cuánto te extraño Y en qué forma lloro Sentir tu calor Tal vez tú, mi amor Querrías regresar Dime tú ¿Qué va a ser de mi vida sin ti? Si contigo tan solo aprendí Sin querer a respirar Y a vivir para ti Dime tú ¿Cómo voy a olvidarte, mi amor? Si a tu lado aprendí a querer Y a luchar Cuando se enseña Me hago olvidar Eres el motivo Que me hace vivir Eres parte de mi vida Y no puedo arrancar Eres mi amor Que poco a poco Me quiere matar Te quiero solo Para mí Y tú no estás Si supieras cuánto he llorado Al verme en mi cuarto Tan lejos de ti Tal vez tú, mi amor Querrías regresar Si tuvieras Solo una idea De cuánto se sufre A la mano de verdad Tal vez tú, mi amor Querrías regresar Dime tú Dime tú ¿Qué va a ser de mi vida sin ti? Si contigo tan solo aprendí Sin querer a respirar Y a vivir para ti Dime tú ¿Cómo voy a olvidar? ¿Cómo voy a olvidarte, mi amor? Si a tu lado aprendí a querer Y a luchar Porque se enseña Me hago olvidar Eres el motivo Que me hace vivir Eres parte de mi vida Y no puedo arrancar Que aunque poco a poco me quiere matar Te quiero solo para mí Que tú no estás Muy temprano esta mañana Salió una nave de este puerto Piensa que puede con sus fuerzas Cruzar el mar sin ser dañado Porque, porque se fue Si no podrá encontrar Paz ni seguridad No hay en el puerto Porque, porque se fue Si no podrá encontrar Paz ni seguridad Si no hay en el puerto Hay una nave Que es perdida en alta mar Está clamando Que la vayan a buscar Pues te ha azotado Una fuerte tempestad Y quiere regresar Y quiere regresar Por eso clamo A ti, divino capitán Busca esa nave Con la vez naufragar Tráela pronto Hasta el puerto de la paz Ella nunca jamás Se irá Nunca pensé enamorarme Solo con un beso Y espaciaré en tu cuerpo Y espaciaré en tu cuerpo Mi amor y deseo Amor mío Bésame Regálame un encuentro Piel a piel Que el truco que me domina Me fascina Por quien todo lo daría Amor mío Bésame Todo lo que quiero Bésame Ven Permítame recorrer tu cuerpo Y ser tu dueño Bésame Bésame Mira si estoy loco Por tu amor Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer En lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirnos la verdad Vamos a decirlo de una vez Cómo puedes tú ser libre Mientras yo soy Bésame De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Bésame Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras Amor Desde Maracay, San Luis DJ Piño Cómo has llegado a mi vida Cómo has entrado en mi mente Cómo ladrón a una noche Te robaste el corazón Que tú lo que era yo Decidiste entregarme Toda tu pasión Cómo has llegado a mi vida Cómo has podido ser tan fuerte Diciéndome Diciéndome que no te importa Lo que digan los demás Si para ti Si para ti amarme También sabe amar Igual que no te importa No te importa No te despiertes amor No quiero hacerte sufrir En su mirada encontré Lo que nunca voy a mentir No te despiertes amor Porque hoy no voy a mentir Sé que la quiero Sé que la quiero y sin ella No puedo vivir No puedo vivir No, no Mañana Guardaré uno a uno Los mejores recuerdos Y me iré de aquí Mañana Te diré que se ha muerto Como flor en el huerto Dijo ese amor Ese amor por ti Mañana Dejo libre tu cuerpo Dijo adiós a tu aliento Y perdóname Que si me enamoré No sé ser Me gustas Me gustas tanto Que si la luna fuera mía En la viera Me gustas mucho Y me alegra que lo sepas Me gustas Me gustas tanto Hay en tus ojos Siempre un gesto De alegría Es tu sonrisa Como un sol de mediodía Es que en mis manos Deseo tocarte Y ya no aguantan más Y ya no aguantan más Es que mi cuerpo desea sentirte Y ya no aguanto más Me gustas tanto Que doy hasta lo que no tengo Ser el dueño de tus besos Ser el dueño de tu amor Tienes la boca Tienes la boca Como una fuente de agua fresca Y siento cuando tú me besas Que mojas todo mi ser Me gustas Me gustas Me gustas Me gustas Me pasas el tiempo Diciéndole a todos Que ya no me quieres Que ahora sí se acabó Está bajo el dominio de El demente ¿Por qué no le cuentas También tus gritos de placer Cuando te hago el amor? ¿Por qué tanto orgullo Enfrente de otros Si a solas conmigo Tú eres de amor? ¿Por qué no eres de amor? ¿Por qué no eres de amor? ¿Será que te gusto Pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara Dímelo de frente Dímelo que sientes No me engañes más Mírame a la cara Dímelo que sientes De una vez por todas Dime la verdad ¿Será que te gusto Pero no me quieres? Dímelo ¿Será que te gusto Pero no me quieres? Dímelo ¿Cuándo parará la lluvia En mi corazón? ¿Cuándo dejará de hablarme? Con tu voz Busco Una mirada suya Una mirada suya Y algo en mí empezó a girar Y entonces Nos amamos sin sentido No entendí cuando me dijo No quiero que me busques nunca más Un rato de locura y nada más Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo Una aventura Un rato de locura Que piense en mí como yo en ella Dime cuándo parará Dime cuándo parará la lluvia 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 Más no me sorprendió Esperaba de un día hacia otro el adiós Nada le reproché Morí un instante lo sé Pero es que ya no la podía retener Nunca imaginé Nunca imaginé Que esto terminara así Después de tantos años Compartiendo Tu vida conmigo Nunca imaginé Que tu piel Emigre de mí Después de tanta así Que tu desviva Se atrojen a un abismo Nunca imaginé Estar como estoy aquí Con el alma ya a pedazos Sin poder dar aquel paso Para comenzar Sin dar marcha atrás Reconozco soy un tonto Pues no quiero que esto acabe Quiero comenzar Sin dar marcha atrás No lanzemos al recuerdo Todo aquello que logramos Quiero amarte otra vez Partí Porque me rechazaste Partí Sin ordenar mi viaje Partí Con mi tristeza Con mi tristeza cuenta Sin ti No olvidé No olvidé ni mi padre Partí Partí Verte en otros brazos Sentí que era un infierno Sin ti Es porque aún Es porque aún Te amo Para ti No daba crédito Aquello que vi Y me engañé Porque solo fue en baño He vuelto Después de tanto tiempo Entraste en muchos sueños Gigantes Pequeños Encima del amor Y te encuentro Con la misma decisión De darte a otro Cuando piensas que el despecho Es la venganza ideal Te he vuelto He vuelto Dispuesto a ser sincero Con la esperanza llena El chiste Y la queja Debajo del dolor Y me encuentro Con la sensación De amarte siempre Para amarte hoy como ayer Y más allá De la muerte Siempre viví Te merezco al amor Mal herido Salí De un viejo amor Cuando llegaste tú Estaba lleno En dolor Y comencé A sentir Que había un mañana El amor A mi vida le das Mucho más que el amor Porque eres la razón Para poder respirar Entre aguas de cal Viajaremos los dos Juras de mi corazón De una herida mortal Por ti Por ti Comienzo yo a vivir Por ti La vida comprendí Por ti No quiero permitir Que nuestro amor Con el paso Con el paso de los años Te va Lo grande Lo grande Que entenderá Por ti Yo vivo Sin ti Sin ti Yo muero Tú eres Final Y también Comienzo Eres sol En la mañana Luna, Llega, Madrugada Eres Eres toda la creación Eres toda la creación No soy tú Que eres yo Deja pecar tu cuerpo Sobre mi piel de ansiedad Déjame llenarte Déjame llenarte De mi paz Que mi gozo sea el tuyo Quiero ser primero Solo y nada más Deja que te haga mía No te engañes por favor Si sincera alguna vez Tienes fuego en tu interior Déjame ahogarlo Siempre Exclusividad Y juntos cruzar la frontera Que la niña quede atrás Desordenarte Quiero alborotar tu pelo Ser tu buena desangrante Y tu monte de desvelo Desordenarte Hacerte tu ángel fiera Malgastarte a mi manera Malgastarte a mi manera No parar hasta que quieras Deja que pueda No No Es preciso decir Que me quema tu voz Que me arrastra tu amor Que a un abismo me llevas No Es preciso decir Que ando loco por ti Sé que soy más que un ladrón Accediendo a tus pasos No Es preciso decir Que he cambiado Lo sé Lo cierto es que me ven Lo cierto es que me Enredas Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando la costumbre De vivir así Se me parte el alma Cuando dices que No soy de ti Eres tú Eres tú la llama Que se apaga Cuando sale el sol Eres tanto y tanto Más que todo Sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé Si das Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando La costumbre De vivir así Se me parte el alma Cuando dices Que no soy de ti Eres tú la llama Que se apaga Cuando sale el sol Eres tanto y tanto Más que todo Sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé Si das Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Ya cansado estoy De pensar en ti Y desvelarme Toda la noche Ya cansado estoy De suplicarte Que vuelvas conmigo Una vez más Toda mi paciencia Se ha agotado Pero ahora más Te sigo amando Siento 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 Las caricias De tus manos Y el beso Más dulce De tus labios Soy ave que vuela Que voy a hacer Si tengo un rumbo Y desesperado Buscándonos unido Así que Como una vez Que busca la flor Ve, dame tu amor ¿Qué voy a hacer al despertar cada mañana? Si no estás tú, no sé vivir, soy un don nada Siento tu voz, tu piel amor, que me dejaba Abre el corazón, te da vendrá, quiero ser de ti Está bajo el dominio de el demente ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando no estés? Mi barca se irá a anclar en otra playa Y tú vas a olvidar mis noches junto a ti ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentres solo? Y quiero estar contigo y ya lo puedo hacer Mi anhelo se hará nada a la distancia Y mi voz se perderá con otro amanecer Abrázame, que ya no he sido una aventura Dime que tú también me estrenarás Te muestra que el fin no se carina Y que este adiós de hoy no es el final ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanecer el día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos se apretarás a tu ausencia Te voy a hacer sin ti, mi amor Sí, te voy a hacer sin ti, mi amor Yo pedí todas las noches de mi amor Y vi, para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez Yo estaré Tan convencido de tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez, otra vez Te amo Aunque a veces te maldiga Aunque juegues con mi suerte A quererte Nadie me obliga Te amo Mi calle no tiene otra salida Tiene una dirección Tu vida Y tu corazón Te amo más Que a la verdad A la vida Y al amor Te amo sin medida Con todo lo que soy Te amo más Que al cielo Pregúntaselo a Dios Te amo sin remedio Te amo por los dos Te amo Aunque a veces me hagas daño Por creer lo que te dicen Por creer lo que te dicen de mí Y pensar Que te engaño Te amo más Que a la verdad A la vida Y al amor Te amo sin medida Con todo lo que soy Te amo más Que al cielo Pregúntaselo a Dios Pregúntaselo a Dios Te amo sin remedio Te amo por los dos Sin motivo tal vez Hoy no lo esperaba Me tomo por sorpresa En nuestra boda De papel Este abandono Es desconcierto Para mí Rompecabezas Y en el baño Quedó Tu prenda tendida La que llevabas Puesta ayer Cuando te hice el amor Justo después Que derrochamos Todo el sexo Que pudimos Y contábamos La entrega De mi cuerpo Sobre el tuyo Porque tengo Tu prenda tendida Ahora en mi cuarto De tristeza Porque tengo Tu prenda tendida Sobre mi almohada Y poder Recordar 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 El olor De tu cuerpo Revivir Ese amor Que me dabas Y llorar Abrazándome A él Pensar Que estás dentro Porque tengo Tu prenda Tendida Ahora en mi cuarto De tristeza Y con él Es que saco Las lágrimas Que derramo Por tu ausencia Y me baño En deseo Por tenerlo De tocarlo Me exito De verlo Con olor Ya no Contra todo Tuve que pelear Mil cosas amargas Que experimentar Pero ya pasó Lo fuerte Del ciclón Y estoy Mejor Sin ti Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro No me moriré Aunque de rodillas Ruegues No seré parte De tu vida Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro No me moriré Aunque muerda el polvo Pasarás a ser Una flor Dormida Yo te pido Mi amor Que a mi lado Te quedes Yo prometo Cuidarte Yo prometo Quererte Ser tu ángel Guardián En las buenas Y malas Quédate un poco más Aún no te vayas Toma mi corazón Haz con él lo que quieras Toma mi alma también Cuando la tuya te duela Usa mi piel Si el calor Te hace falta en las noches Pero por Dios amor No me abandones Una mujer como tú Necesitas sin duda Quitarse para siempre Su atadura Una mujer como tú Necesitas de alguien De alguien como yo Que sepa amarle Y darle mucho amor Darle mucho amor Mucho amor Todo empezó En el invierno pasado Que bien Me enamoré Sin querer y sin pensarlo Ya fue Creí tener La oportunidad De amar Y ser feliz Cuando descubrí Tanto amor Junto a ti Todo empezó En un momento Indicado Que bien Ojos de fe Y hoy es medio gastado Recién Te vi pasar Desde mi carro Y me arrojé Detrás de ti Quieres caminar Conmigo así Juntos nos fuimos Del brazo Con la tarde Acuesta La brisa Riendo en su cara De niña Traviesa Juntos nos fuimos Del brazo Con la tarde Acuesta La noche La noche llegó Con un beso Y miradas inquietas Unas trocas Que se suben Poco a poco A la cabeza Un abrazo Cuerpo a cuerpo En la puerta La inocencia Esto es puro romantiqueo En salsa Yo no te prometí Nunca te prometí Serte fiel Pero no No confundas Cuando dije Amarte a mí Yo no te prometí Nunca te prometí Por temor Fallar Dedicarte Cumplir Con tu corazón Y te extrañé Lo admito Y regresé Tú me haces falta Sin ti las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sean contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo Quiero vivir Tú me haces falta Desde el momento En que vi contigo Tú me haces tanta falta Amor Cuánto he esperado Este momento Cuánto he esperado Que estuvieras así Cuánto he esperado Que no hablaras Cuánto he esperado Que vinieras a mí Yo sé bien Lo que has vivido Sé también Por qué has llorado Yo sé bien Lo que has sufrido Pues de tu lado No me he ido Pues nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama Como yo Si nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Mira la cruz Fue por ti Porque te amo Nadie te ama Como yo Ay amor Tengo entre mis dedos La preciosa geografía De tu cuerpo Ay amor Tengo en mi cabeza La insistente loca idea Que te quiero Y esta vez Corro con suerte Porque tú Quieres quererme Quieres quererme Ay amor 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 De cada día Solo con besarte Queda en paz El alma mía Ay amor 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 De cada día Déjame esconderte Entre mis talicias Ay amor Yo no sé lo que me pasa Pero entre tus brazos Yo soy fuego Ay amor Cuando con un aire De gitana Me seduces Muy adentro Yo no sé Si esto es un sueño Por favor Dime que es cierto Ay amor Amor De cada día Solo con besarte Queda en paz El alma mía Ay amor Amor De cada día Déjame esconderte Entre mis caristerias